Con tus ojos cerrados, en tu postura de meditación, centra toda tu atención en tu respiración, permítete inhalar profundo, consciente, dejando que cada inhalación te atraiga al aquí y a la ahora, y con cada exhalación resoltando, deja ir preocupaciones, cargas, pendientes, emociones, con una suave intención, en cada inhalación, ve conectando con tu cuerpo, ve trayendo en cada respiración calma, claridad, tranquilidad, paz, en cada exhalación ve soltándote del exterior, soltando preocupaciones, expectativas, pendientes, tensiones, conecta cada vez más con tu respiración, con una suave intención, inhala profundo y inhala lo más posible tus pulmones, conecta con luz hacia tu interior, al exhalar puedes visualizar un humo claro que sale por tu boca, exhalando lento, por tu boca, suave, vacíate, vacía tu mente, y repite esto, a tu propio ritmo, tal vez tres, tal vez cinco veces, inhalando, conectándonos con tu interior, exhalando por tu boca, visualizando ese humo claro que sale por tu boca, en tu propio ritmo vas a hacer una última respiración con este patrón, inhala profundo por tu nariz, llena lo más posible tus pulmones, esta vez sostén el aire cinco o diez segundos dentro de tus pulmones, y haz una última exhalación por tu boca, visualizando un humo claro que sale por tu boca, despréndete, comienza a respirar exclusivamente por tu nariz, tanto inhalación como una exhalación como una exhalación, y vas a comenzar a visualizar, para visualizar lo puedes ver en tu visión interna, lo puedes sentir, lo puedes percibir como funciona mejor para ti, incluso lo puedes imaginar, visualízate como un árbol, como un árbol grande, 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 con un tronco fuerte, frondoso, con muchas hojas, y por un momento siéntete, siéntete como este árbol, como este árbol, eres este árbol, te conviertes en este árbol, este árbol te representa a ti, representa tu energía, representa lo que eres, tus propias raíces, permítete viajar por el tronco de este árbol, hacia abajo hacia las raíces, y reconoce que el mundo que esta debajo de la tierra, hacia las raíces, representa tus propias raíces, representa tu historia personal, representa distintos momentos de tu vida, representa tu familia, representa tus padres, representa el lugar donde creciste, los momentos que compartiste con tu familia, que has compartido con ellos, representa a tu linaje, representa tus valores, representa las costumbres de tu familia, tu linaje, representa toda la sabiduría, representa toda la sabiduría, algo que esta detrás, de lo que tu eres, Así que suavemente permítete viajar por las raíces, permitiendo que se encuentras alguna raíz de alguna forma que está quebrada, que está suelta, que no está bien, que está desconectada, por así decirlo, permítete abrirle paso, como si estuvieras limpiando estas raíces, estos caminos, y reconoce que estar limpiando estas raíces representa el estar reconciliándote con tus propias raíces, con tu pasado, reconciliándote y honrando cada momento de tu vida, honrando a tu familia, a tus padres, honrando tu linaje y permitiendo que toda esa energía y toda esta fuerza esté en tu vida, que sea un pilar, que sea un sostén, permítete por un momento viajar, limpiar, cuidar estas raíces. Música 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 Y conforme lo sigues haciendo por un momento, permítete agradecer, simplemente agradece y honra, sigue limpiando tus raíces mientras en tu corazón vas cultivando esa sensación, agradeciendo y honrando cada parte importante de tu vida, haz un recorrido por los momentos importantes de tu vida, aun esos momentos difíciles, haz un recorrido por las personas importantes de tu vida, empezando por tus padres, por tu familia, y poco a poco vas recorriendo hacia tu linaje, agradeciendo, bendiciendo y honrando cada situación, cada persona. Música Dale su lugar en tu vida, a cada elemento, permite que las partes de ti que has rechazado, las partes de tus raíces que has rechazado, que se han quedado atrás, que se han quedado olvidadas, puedan desempolvarse, puedan volver a tomar fuerza. Música 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 Conforme sigues avanzando en ese proceso, permítete tomar tu lugar, tomar tu lugar donde te corresponde, deja de tratar de tomar un lugar que no es el tuyo, simplemente permítete, naturalmente que tu energía se alinee, se realinee en su propio lugar, permitir, dejando que estas raíces te nutran, te den fuerza, te den sabiduría, te den energía para avanzar, permitiéndote tomar tu propio lugar en el mundo, en tu vida, permitiéndote brillar. Música Permítete que este sea el inicio de una nueva relación, mucho más amorosa, más armónica, más respetuosa, con tu mundo interior, sobre todo con tus raíces, con tu historia personal, con tu historia familiar, con tus padres, tu familia, tus ancestros, tu linaje. Música 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 Con una suave intención, permítete tomar un par de respiraciones profundas, respirando profundo, suave, detrayendo poco a poco tu conciencia de vuelta a tu cuerpo, asimilando toda esta energía, todo aquello con lo que has conectado, deja que todo esto se instale en tu cuerpo físico, mental, emocional, energético y espiritual, en tu campo energético, respirando profundo y suave, ve asimilando todo esto, y ve trayéndolo al aquí y al ahora. Siente tus pies, siente tus manos, siente tu cuerpo, siente tu respiración. Permítete agradecer por la experiencia tal como haya sido para ti, y va regresando cada vez más y más. Comparte esta energía, esta vibración, un rayito de luz con tu familia, con tus amigos, con tus seres queridos, con todas tus relaciones, con toda la vida, con todas partes. Respira profundo y suave, ve regresando cada vez más y más, poco a poco, ve realizando cualquier movimiento que te pida tu cuerpo, atrayendo toda esta energía contigo, de vuelta a la aquí y a la ahora. Tal vez quieres hacer algún estiramiento, visualiza una vez más ese árbol grande, más grande, más fuerte, visualiza todo ese sistema de raíces, visualiza como esas raíces están más fuertes, como ese árbol está mejor plantado, está más fuerte, puede crecer más, respirando profundo y suave, regresando cada vez más y más, cuando se sienta bien para ti, tomando todo el tiempo que requieras, puedes ir abriendo tus ojos, cuidando el cambio de luz, mantén esa respiración profunda y consciente en todo momento. No. 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 Gracias.